hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de la esperanza de guatemala 2 bueno pues hoy les quiero contar que venimos a visitar a doña soy la doña soy la es la abuelita que está cuidando a sus nietos ustedes vieron tienen tres nietos y cómo te llaman a mildred ellas son una familia de monterrey y les dijimos que venimos a visitar la monterrey y pues la nena mirando que doña soy la está mala que tiene fiebre y pues que está acostada porque ese día este ya les explicó que tenía como un tumor en el estómago y pues eso le está molestando y por motivos de dinero pues ya no puede ser el hospital y medicamento tampoco entonces está haciendo dieta a modo que se le quite verdad pero tiene fiebre y le duele los huesos y está acostada ahí adentro y las niñas me salieron a recibir como están bien 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 que tiene tu abuelita está mala y tiene calentura de cabeza y un montón de cosas un montón de cosas un montón de cosas y por qué la puedo pasar a ver bueno amigos vamos a ir a ver a doña soy la con permiso nene hola cómo estás cómo se llama eric marco tulio eric 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 marco tulio como eric marco tulio eric vení eric marco tulio vení eric marco tulio no quiere hablar no quiere hablar no quiere hablar está chiviado usted no verdad usted no está chiviado no no y su papá en el monte en el monte con permiso con permiso doña soy la como está aquí bien mala ay dios y qué le pasó no sé la fiebre y dolor de cabeza ajá y no me da ganas ni de comer más que todo yo no como ni un bocato estoy bien mal las camillas no aguanto caminar y yo yo pues hasta que me ponen en infección pero yo siento que nada porque el gran dolor que tengo mi cuerpo aquí me estoy acostada en mi cama porque voy a hacer yo mal y voy yo a mis hijos a mi nena que acaba a llamar a mi hija mamá con dolor de cabeza mamá le digo aquí me siento acostada no puedo caminar mucho porque me duele el más que estoy el estómago el estómago me molesta mucho y no aguanto el dolor que estar caminando y ya no me acuerde esta chica mi hija voy a acostarme no aguanto el dolor de noche no duermo en la noche de noche si pongo mi cabeza en el otro lado aquí pongo mi canilla y yo me levanto no aguanto dormir yo siento que me ahogo no sé qué es lo que tiene mi cuerpo no puedo dormir en la noche aquí si me estoy leo usted le no aguanto pero que voy a hacer mi hija que te voy a hacer porque como no hay dinero para curar tal vez doctor hay pero no hay dinero entonces todos modos estamos luchando en ese dolor que estoy pasando me siento dolor del estómago me dieron me duele siento yo ahogarme me quita ese pedacito que no lo aguanto siento yo ahogarme del estómago yo le digo yo a mis nenas ven mamita hagan sus comidas ustedes miren como van a hacer sus comidas ustedes yo me voy a acostar mamá no va a comer usted no tengo ganas mamita no tengo ganas de comer las nenas cocina si ella hace sus huevitos ella hace sus huevitos ella hace sus comidas la grande hace su comida el nene y la margarita hace su comida ella pasa porque ella sabe como hace sus huevitos allá pueden cocinar ya ellos hacen sus comidas quieren hacer las comidas quieren hacer las comidas ellas tienen que hacer sus comidas aprenden mis hijas aprenden hacer sus comidas un día cocinó frijoles para todos cocinó frijolitos la amistad cocinó frijoles echó su chipilecitos comieron ella busca la manera para que coma sus hermanitos y en el papá papito va a comer que mi hijo cociné mi hijo cociné mi hija no te quemas no porque vino mi padrastro vino mi padrastro y el me dejó sacar la boya en el juego ah bueno mi hija era grandecita esa que me hace mi cocina ella la va más que toda mi ropa ella lava su ropa también? ella lava ropa ella lava ropa ahorita no se ha lavado que no tengo piso con más jabón tengo paul nada no tengo ahorita no va a lavar ella la que lava la ropita lava chiquitita agua y la otra lava ropa así se mantiene en oficio ahí le digo mi hija lucha a mi hija aquí estaba la grande conmigo su hija? la más grande? si la mildre ella es ella ah la mildre estaba conmigo mamita tienes calentura mamita me empezó a sobar tiene calentura mamita tiene calentura no se mami que tengo le me duele mis canillas mamales vamos si ese me estaba diciendo voy a buscar que pomalo vos vas a sobar la canilla mamale vos vas a sobar su canillita mamayita linda le dice ella y la otra no hagas bulla con mamá no hagas bulla con mamá mamá está mala no hagas bulla le decía la uva margarita al menos ah le digo yo no hagas bulla con mi hija esténse ahí ya vamos a ponerse mamá para que vuelva a buscar alguna cosa y bueno así estoy le digo yo a él que voy a hacer más no tengo hijo varón solo tuviste mi marido pero como lastimadamente que ahorita no tiene dinero para comprar su abono yo le digo hay que tener paciencia me dice él me voy a llevar a una iglesia que ahora en pueblo no déjalo que haga la voluntad de mi tolinda aquí en mi cama yo ahora le pido a Dios Dios tiene que ver por mi que voy a hacer yo le digo porque mira me hago mal si es que usted también se cansa me usted se va a la escuela voy a la escuela con mi nena porque si no que ya lo dijeron si uno no va le iban a quitar el peor que le dan a los patojitos ah si que dolía su ser que viene pues y es algo ya que uno le gane ay me cansé digo yo a él y todavía me dijo la nena vámonos con mi papá al monte de la milpa me dijo y el papá dijo no 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 se va tu mamá un desmanazo se va a hacer que va a caer y luego se va a desmandar tu mamá no no se va nadie se va ok papito vos no se va a abrir mi mamá a ver la milpa no no se va se va a desmandar tu mamá estas viendo como esta enferma tu mamá y es el que no me fui que la necia la grande que mama vos no no me dijo no aguanto caminar mis canillas no caminar cuando me levanto esta canilla no me da para levantarme esta canilla que no me da yo siento que como que una cosa como que agua se me pone el hueso no aguanto pararme yo le digo el que será no aguanto pararme este hueso me duele mucho pero tiene paciencia mi hija que vamos a hacer y me pasa cosa que voy a hacer uno que me pasa ya viene el monte levantate mi hija levantate levantate poco a poco levantate ni modo que no te vas a levantar como digo la verdad no tengo dinero pero por ahi consiguió el compro mineral con pura mineral estoy ahorita con pura que? mineral mineral? le duele mucho el estomago con ese me refresco si no se pasa de vomitar y va a vomitar y no saco na va a vomitar y va a vomitar y no saco na hasta que me tome la mineral me refresco me tomo la mineral yo me refresco me tomo la mineral yo me refresco ya ahorita tengo 3 sales de 1 que se va a comprar me dice vas a tomar no voy a ver como consigo voy a tratear tu mineral Monterrey voy a bajar tu mineral porque vas a tomar bueno solo con la mineral pues me dice me dice la niña que mineral es amargo mamá yo estoy sostenido con mineral ese es mi desayuno es la mineral la mineral es lo que estoy tomando y yo le digo yo el que hago pero usted usted sabe que es lo que tiene en el estómago yo no sé que es lo que tengo en el estómago porque es el frío y aquí yo estoy en el estómago y aquí lo tengo tiene muy inflamado el estómago verdad yo digo que sí porque aquí lo tengo bien duro por Dios siento se ve camino aquí y aquí se me pone dolor más y le digo yo sabe que se me da tengo un jorge yo con usted me quejo porque no hay más muy ya que no tengo hijos venga fuera no tengo hijos con esto solo una triste hija pero lastimada ahí está mis nenas ya están creciendo mis tres nietos conmigo pero hasta Dios mi varoncito y están están creciendo que es el reverso pero ahí están mis tres nietos si quieren me acompañan porque si yo solito estuviera que me di aero mi tracito de agua mi cama nada vaya hasta mil decenias y me alcanzo mi vasito de agua mamá yo le agradezco bastante por las nenes que están conmigo yo le digo yo vaya que usted no mamá si usted el día que se muere usted nosotros no nos vamos con mi mamá nosotros quedamos aquí con mi papá en la casa y mi papá que nos mantenga aquí vamos a hacer nosotros la comida y se la grana ay gracias mamá y me pongo satisfecho el día que yo me muero mamá porque yo no aguanto este dolor mamá este dolor que tengo no aguanto mamá le digo estoy sufriendo estoy sufriendo ese dolor yo le digo yo que hago no llores mirate tus nenos no llores no pongo a llorar porque es el dolor que me agarra pero ahorita acostada estaba él estaba entrando en el sueño cuando dije mamá anda buscando vaya mamá le digo aquí estaba acostada durmiendo estaba un infratitillo porque no aguanto ese dolor a mis canillas me duele mucho no aguanto ese dolor que estoy pasando es que hay enfermedad solamente Dios sabe que hay enfermedad que yo tengo mi cuerpo solamente Dios sabe porque no lo podrá decir solamente Dios sabe que hay enfermedad que tengo yo mi cuerpo y usted no ha ido con un doctor a que le dijera que es lo que tiene porque son los dolores o algo así no ha ido como le digo pues no hay dinero no tiene dinero para ir con el doctor no hay dinero el doctor que le piste como me dijeron hasta el domingo ay doctor me dijeron a mi parte de la escuela si usted quiere lo llevamos pues tiene que pagar con el doctor pero donde pisto yo no tengo dinero ni para mi pasaje tengo no voy y usted no aguanta el dolor me duele mucho el dolor pero aquí estoy me agarra aquí como que ya al rato digo yo ay viejito como que ya me voy a componer ya me voy a componer el dolor de aquí no lo aguanto mi amor le digo ay tené paciencia mi hija tené paciencia mi hija porque voy a ser yo con vos si estoy luchando en mi casa estamos luchando que sea lámina vieja pero estoy luchando con él aquí porque más no estás triste por la casa que no está buena mi hija te ves fuerte desesperaste no sé eso no es que a ver qué dolor que se me pasó no aguanto de repente me empezó ese dolor estoy aquí sufriendo en mi cama de más que todo de día quiero dormir no puedo dormir de noche que no me dejan dormir de noche estoy molesto ay ay Vildred no aguanto el dolor más no aguanto el dolor Vildred sus nietas cuidan de usted en la noche a ella la grande lo levanto y es y ella se levanta te levantas a cuidar a tu abuelita nena sí y cuando ella te habla qué es lo que haces en la noche qué le voy a dar mamá no hay nada empiezo a buscar fumar me echa en las canillas y no hay nada no hay fumar no tienes fumar para echarle en las canillas a tu abuelita y le alcanzas un vaso de agua sí sí y vos te pones triste porque tu abuelita está mal sí ¿segura? sí ay ella llora ella llora no te da miedo levantarte en la noche no ¿a qué hora te levantaste en la noche? la hora que yo siento la hora que siente mi mamá estoy quejando y usted se levanta ahí a ver sí no tiene fumar entonces me llega me agarra de la mano me saca para afuera me agarra de la mano le ayuda a caminar sí ella me agarra de la mano se le manda a la mano siente mamá así siente mamita ¿quiénes? porque tomar alcanzaba el vasito de agua vieja ah ya se va mamá mamita no toma agua al rato que toma agua ya vomita también usted la que no me quite la vomitación pura espuma de huevo bota pura espuma de huevo bota yo le digo yo no puedo comer nada viejito porque yo siento que ya no aguanto ahora me empezó a dar mineral la mineral me da me dijo antes que vengo me dio le alivia un poco un poquitito me alivia me quita la náusea ahorita me dice que venga voy a ver cómo conseguir mi centavo voy a ir a ver tu mineral la tienda como aquí no venden mineral ayer buscaron aquí en las patosas no hay mineral buscar las tiendas aquí no hay pues dijo voy a Monterrey al rato y en Monterrey tiene que ir a conseguir la mineral y se tiene que ir a pie a Monterrey si hay mineral Monterrey si hay mineral y en que se va a pie se va mi esposa a pie y está lejos ah si está lejos hasta Monterrey hasta donde fue usted este día preguntó de tortillerías hasta allá se fue si hasta allá va a ir a comprar un depósito que está así ah en frente a la tortillería ajá ahí compré a la gran si está lejos está lejos pues él hasta allá se va aquí busco a mi patosa ya no ha aguantado no hay más papas no hay ninguna tienda no hay papas ay de jantón me dieron dos sal de hume me viene a tomar de emergencia que ya no ha aguantado entonces me dice darte mi hija que venga mi amor que venga voy a la vega voy a resembrar mi milpa si no resembraba el maíz está caro ahorita no tenemos maíz para comer ¿por qué fue resembrar la milpa? porque no salió porque lo comieron los animales ¿lo comieron los animales? si los gusanos pues como no le han echado abono ¿y por qué no le han echado abono? pues no hay dinero no hay dinero él no ha comprado abono porque no hay dinero no ha comprado porque no hay dinero o sea que él solo la sembró y ahí que creciera sin abono y sin nada solo veneno le echó un poquitito y como hay que echarle abono cuando ya está creciendo la milita hay que echarle abono para que crezca y para hacer los animales después de la tercera se deja atacar el abono 200 no sé cuánto vale ¿cómo está el abono?